La inefable Milagros, hermano, que Milagros es de todos, menos nai, ni ni es chévere ni es nai, dice que se puso una coraza para aguantar tener una parte del país. No, Milagros, no es una parte del país, es el 90% del país que no te quiere como funcionaria, o el 95%. Tú estás equivocada, Milagros, no es una parte, es el país completo que no te quiere como funcionaria porque ha sido un desastre, ha sido un fiasgo, lo has hecho mal como funcionaria pública. Ha sido un error del presidente Luis Abinader en un gobierno de tantos aciertos colocarte a ti como funcionaria. Si fuéramos a hablar de los desaciertos de este gobierno, que son pocos, el principal desacierto es tu designación como funcionaria. Primero, como encargada de prensa, de la presidencia, fuiste un desastre, hubo que quitarte y ahora como encargada de cultura, eres una vergüenza. Entonces, no, no es la mitad del país, es el país completo. ¿Por qué? Porque perdimos una gran comunicadora, perdimos una excelente presentadora, una gran productora de televisión como tú y ganamos una pésima funcionaria pública porque eres un desastre, definitivamente.